La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y dejámoslo agrio Estamos tristes, pero bueno, Dios siempre ayuda. Dios es muy grande, muy grande, muy grande. Y hoy pasó esto de llover, pero ya verá como otro año va a ser mejor. Y que nos perdone y que nos quite la pandemia que tenemos. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Qué sentimos en este momento que se ha suspendido la procesión? Bueno, pues es resignación. Hay que aceptar el tiempo como viene y sentir por dentro igualmente el calor del Cristo y del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!